La obra es la segunda parte de La Venus de las Pieles, que fue la primera parte sobre el masoquismo, sobre Sacher Masoch, que es el que da origen al masoquismo con su nombre. Un poco cierra lo que propone La Venus de las Pieles, que es una adaptación de la novela de él, una de las novelas más conocidas, y El Levado de Caín, al ser la segunda parte, como que de alguna manera responde una salida a lo que es el masoquismo en lo social, en la sociedad, en la vida, etc. ¿Cómo es participar de una obra, actuar en una obra con tan poco público, en un lugar tan pequeño como es aquí El Brío, que es tan íntimo? Es inquietante y muy vertiginoso. La realidad es que la obra tiene una complejidad, tiene una belleza estética increíble, como te contaba antes, para mí actuarla es realmente un desafío. La complejidad radica en que hay lo que sería la escenografía, lo que completa la obra, es una animación que sucede, digamos, en la parte de atrás, a la que generalmente nosotros no podemos ver, y digo, está buenísimo. Es como muy interesante poder complementar la actuación con la proyección, digamos, y bueno, actuar con poquita gente, para poca gente, para 30 personas, que es lo que entran en el legado de Caín, está buenísimo, el público, hay un ida y vuelta genial, mucha energía de la gente. Bueno, Teatro El Brío, Guatemala, el 5.000, decían, capacidad para 30 personas, es raro ver. Teatro de cámara también, está muy bueno. Sobre Piedra también es para 18 personas, 20 personas en el Teatro El Grito. Esto es algo que viene de muy lejos, ¿no? Jerzy Grotowski, por ejemplo, trabajaba hacia el Príncipe Constante, Calderón de la Barca, para 40 personas. ¿Qué genera? Una cercanía mayor con el espectador. Esto es lo que genera, cosa que no puede generar el teatro comercial que tiene más butacas, no genera esa cercanía, aún en muy buen teatro, como el que se hace, por ejemplo, con Calderón de la Barca, Teatro San Martín, que lo estamos recomendando, donde ayuda Muriel Santana. Y ese sí tiene buenos precios, además, no es carísimo ni por casualidad. También recomendamos el Teatro Presidente Albert, que también tiene muy buenos precios, la obra de Alfredo Arias, que habla de Eva Perón y de Miguel Molina, también estamos recomendando eso. También recomendamos Todos Eran Mis Hijos de Artur Miller, que es un éxito descomunal. Descomunal con Lito Cruz, en el papel protagónico, Ana María Piquio y un elenco de primeras figuras. Muy bien, también recomendamos eso. Y por último, Mi Vida Después de Lolarias, Teatro de Vanguardia, el que más me gusta a mí en la Carpintería, Jean Lloré 868, estupendo, son hijos, hijos no solo de gente que desaparece en la dictadura también, y algún hijo de un hombre común en la dictadura, hijos de un represor, como el caso de Vanina Falco, que denunció a su padre como apropiador de su medio hermano, por decirlo de alguna manera, o su hermano apropiado o adoptivo, complejo decirlo. Bueno, todo eso está presente en Mi Vida Después, que es uno de los mejores espectáculos de la cartelera teatral por tenis.